Ellos aparecen en la noche sin advertencias, gritones estirables, gritan cuando los estiras y vuelve por más, estíralos de la manera que quieras, y cuando aprietes su cabeza, los gritones estirables son de Melucha. Electronics se cantan cuando los estiras, vuelve por más. Se engan y estrenables que quieras, y cuando te desgan las cabeza, los cantan. Fue de hacerlo, chicos. Electronics se cantan por toyquest.